Yo soy como las ruinas de un viejo campanario de todas esas remembranzas, quietud y vaguetas y vivo como un cóndor enfermo y solitario sobre la negra roca de la fatalidad y vivo como un cóndor enfermo y solitario sobre la negra roca de la fatalidad y vivo como un cóndor enfermo y solitario Yo soy como las ruinas de un viejo campanario y vivo como un cóndor enfermo y solitario sobre la negra roca de la fatalidad Me siguen las macabras misiones del osario y del septu lundunero me gusta su bondad con que realiza siempre el fúnebre inventario de los que van de viaje para la eternidad con que realiza siempre el fúnebre inventario de los que van de viaje para la eternidad me siguen las macabras misiones del osario y del sepulcro negro me gusta su bondad con que realiza siempre el fúnebre inventario de los que van de viaje para la eternidad con que realiza siempre el fúnebre inventario de los que van de viaje para la eternidad